Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal de Happy Love Spain Hoy le he prometido es deuda y os traigo este look Inspirado en la paleta Shady Unlike Eye de Kat Von D En la que vamos a utilizar la gama cromática de los cuatro colores del centro Es un look que es un poquito complicado, pero si seguís los pasos Como os digo, es bastante fácil Como veréis, mi tono de voz ha cambiado He decidido grabar los vídeos por las mañanas cuando yo me maquillo para ir a trabajar Porque muchas de vosotras me decís que os gustan los looks que llevo diariamente Entonces, con mi voz por la mañana de congestionada de catarro y de dormida profunda He hecho este tutorial con todo mi desparpajo y a toda honra Así también, la intro la he hecho por la noche, ¿vale? Ahora son las ocho en punto de la tarde exactamente ¿Y por qué os digo esto? ¿Y por qué os estoy soltando esta información? Muy sencillo Para que todas las que veáis este vídeo y el siguiente Que será el de cómo maquillar la piel con los productos de Kat Von D Quiero que veáis el resultado del día, ¿vale? Yo me he maquillado a las siete y media de la mañana Que ha sido cuando he estado grabando el vídeo Y cuando yo me maquillo para ir a trabajar Y como veis, bueno, pues todavía se nota un poquito el contorneo Los ojos, como ya os diré en el vídeo, yo no sé por qué hoy me lloraban y me lloraban y me lloraban Y me no he preparado de llorar Entonces, aún habiendo llorado, quiero que veáis que los ojos están relativamente intactos Un poquito el lágrima al corrido Pero bueno, es normal porque ya os digo que al llorar ni tan mal Pero bueno, este es el maquillaje La piel, los labios O sea, creo que está... no sé Me parece que era la manera más real de que vierais este maquillaje Entonces, viéndome, si os gusta este look Y queréis recrear los ojos de Kat Von D Para potenciar el eyeliner y hacerlos más grandes Seguir viendo el vídeo Comenzaremos aplicando en los párpados El soft ocre de MAC Las brochas que vamos a necesitar son la 219 de MAC Que es una brocha de punta boli, como digo yo La 217 para difuminar y la 221 también para difuminar Con estas tres brochas vamos a hacer el look entero La paleta Sade Light Eye lo que vamos a utilizar van a ser Este... este cuadro de sombras, ¿vale? Y en primer lugar vamos a coger este color El más blanco de todos De la ceja Sin apretar y sin coger mucha cantidad, ¿vale? Este maquillaje Lo que implica es un poco de paciencia Y no una excesiva pigmentación Porque lo que queremos conseguir es como un degradado Ojo, perdonad mi voz hoy, pero... Estoy como con catarro y... En fin Bueno Después vamos a mojar otro poquito Y vamos a dar en el lagrimal Sin que esté conectado el color, ¿vale? Tiene que ser... Desconectado Y despacito Bajando si queréis un poquito el lagrimal Porque esto es lo que nos va a dar look al... Lo que nos va a dar la claridad al look Como veis No sé si se ve muy bien porque... Ahí tengo como mucha luz No está conectado, ¿vale? Ahí... Toda esta separación entre sombra y sombra Y aquí lo mismo Vamos a coger la brocha de punta boli Vamos a volver a coger la sombra blanca Y vamos a aplicar En el lagrimal Aquí sí tenemos que introducir bien toda la sombra, ¿vale? Que se vea bien blanquito, bien blanquito, bien blanquito Ahora vamos a coger la brocha 221 Y vamos a coger... Y vamos a coger este color marroncito claro Y vamos a ir trabajando Justo donde no hay sombra en la cuenca del ojo Pero como veis solo este trocito de aquí Es un degradado súper suave, ¿vale? Entonces hay que ir un poquito con cuidado Y un poco de precisión Y lo alargamos un poquito hacia arriba Son sombras... Es una sombra tan 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 discreta Que no se aprecia muy bien Pero... No queremos un look muy cargado Como os digo Entonces hay que ir trabajándolo poco a poco Veis esta sombra marroncita Es como muy discreta Ahora volvemos a coger la de punta boli Volvemos a mojar en la misma sombra Y lo que vamos a hacer es como un eyeliner falso Que nos sirva de guía Para luego atrasar el eyeliner negro Se lo caracteriza a Kat Von D Es que siempre enlaza El eyeliner de la waterline Siempre lo enlaza con el de arriba Entonces eso es una guía Que es muy sencilla y muy fácil Y nos va a venir de maravillas para Tener la guía hecha Como veis son dos bravitos súper discretos Con los residuos de la 221 Lo que vamos a hacer es Bajar hacia abajo La sombra Vamos a hacer el marrón oscuro Que se llama Saleos Con el pincel de punta boli Y el liner Hasta la mitad del ojo Y hasta el rabito No os preocupéis si os queda muy grueso Porque Todas estas cosas luego se pueden Arreglar Con un poco de paciencia Y un bastoncillo Y lo vamos difuminando Casi sin pigmento Hasta el principio del blanquito Que hemos puesto antes 221 Mojamos un poquitín De nada En ese En el pigmento Saleos Y lo vamos a Repartir un poquito Integrándolo Desde La esquinita De aquí Un poquito hacia adentro Para que no se haga un poquito De degradado No os estiréis vosotras el ojo Que bueno lo necesitáis Pero yo si lo necesito Porque este ojo en concreto Como que me llora mucho Y si les tiro Es como que me llora menos Como veis Al integrar esta sombra Y difuminarla Queda un poquito más marrón Pero se integra Con el piquito del eyeliner Este invisible Que hemos hecho Y la verdad es que Queda como Súper chulo Si es cierto Que yo me veis Con la cara sin hacer Entonces Esas cosas se notan Cogemos La brocha La que no habíamos usado La 217 Y lo que hacemos Es pasarla Un poquito por encima Para integrar Las sombras Pero no mucho Porque si no Se nos queda muy Demasiado mezclado Y se nos van los colores Nada Una pasadita ahí Y ya está Aquí hay exclusivamente Lo que es la punta ¿Vale? Con cuidadito Haciendo así Para que así Se nos llene de pigmento La punta Y lo que vamos a hacer Es abrir un poco Es subir las cejas Hacia arriba Y trazar lo que es Solo la línea La línea de la cuenca del ojo Un poquito marcada ¿Vale? Que se nos marque un poquito Y no hasta abajo Hacemos lo mismo Como dejando el lagrimal Sin tocar ¿Vale? Lo que hacer es Trabajarlo un poquito Suavemente ¿Vale? Sin apretar No, vamos a apretar Este ojo Me está llorando ya Y me está Matando la vida O sea ¿Cómo te puedes tropear Tanto un maquillaje Y un ojito ¿Verdad? Nada Repasamos así Y ya está Poli Lo que hacemos es Suavemente Ir difuminando Con el pigmento Que tenemos Integrado ya Porque esto lo que nos va a hacer Es que cuando Parpadeemos Se vea como Más marcado Un degradado Como más marcado Nos va a profundizar La mirada Nos va a marcar La mirada más Otro poquito De la misma sombra Y nos vamos a hacer Un eyeliner Solamente De mitad del ojo Hacia afuera Solamente con la puntita ¿Vale? No apretáis ni nada Tiene que ser algo Como muy Sutil Y lo mismo Si veis Se queda bien Marcada Donde está La sombra Blanca Y eso es lo que Tenemos que Con lo que tenemos Que jugar Con Con hacer Pues Unos degradados Bonitos Por último Ya si utilizamos La sombra negra Con el mismo Pincel Bolly Lo que hacemos Yo lo que suelo hacer Es le paso un poquito Así por la mano Para quitar el exceso Del pigmento anterior Que tenga Y vamos a coger Un poquito Mojando Nada Nada Una mijita La sombra Negra Vamos a coger También solo Con la punta Y lo que vamos a hacer Es El piquito Este De la cuenca Así Y un poquito Hacia abajo Creo que Se ve que me hago Un mini eyeliner Me hago un piquito De la eyeliner Y lo subimos Un poquito Hacia arriba Una vez montado Esto Lo que vamos a hacer Es coger La brocha Que menos hemos utilizado La 2 La 2 17 de MAC La limpiamos un poquito Por el exceso Que pueda tener Y lo que vamos a hacer Es trabajar un poquito Todo ¿Vale? Porque a mi no me gusta Que se queden las marcas Si deciros que Esta parte De la cuenca Que se nota Muchísimo Tiene que quedar así ¿Vale? O sea Un delineador negro En lápiz Yo Estoy utilizando El chromagraphic De MAC El black track Que le sacaron En una colección Hace 1300 años De una colección Que sacaron Hace un montón De tiempo Y que Literalmente Me le estoy comiendo Porque Me queda esto Y cuando se me termine No sé Que voy a hacer Con mi vida Y lo que hacemos Pues es Maquillar La waterline Yo en mi caso Como Mis ojos Son tan especialitos No la trazo Hasta Al lagrimal Porque en 10 minutos Tengo una legaña Que queda como Antinatural Y nos vamos a maquillar También La línea De agua Superior El de Kat Von D El tattoo liner En el color Trooper El más negro De todos Y aquí es Pues El eyeliner Que os salga Yo ahora ya me callo Porque vamos a ver Que eyeliner Nos sale hoy ¡Gracias! Pues ahí han quedado Prácticamente iguales Y nos daríamos La máscara de pestañas Y hemos terminado Lo que vamos a hacer Para finalizar Es dar la máscara De pestañas Ya sabéis Como os he enseñado En el último haul Que estoy utilizando La Lash Base De Essence Damos un poco Porque tiene Mogollón De cantidad Y aplicamos La Day Real De Benefit Peinando mucho Y con paciencia Y como veis Se nos quedan Estas pestañas Del 15 Hoy que os quería enseñar El maquillaje De los ojos Ahora voy a grabar La piel Nuestro habríamos terminado Los ojos Que son Súper Bonitos Y si queréis ver Como hago la piel Pues tenéis que esperar Hasta el domingo Y el domingo Os hubo el vídeo De como hacer la piel Con los productos De Kat Von D Espero que os haya gustado El maquillaje Y además Recordaros Que el próximo domingo Tendremos El final De este vídeo El como maquillar La piel Con los productos De Kat Von D Si os ha gustado Este vídeo Y os gustan Estos tutoriales De maquillaje Recordad Dar like Y nos vemos En las redes sociales Twitter, Facebook Instagram Y Snapchat Tenéis con la cajita De información Todos los datos Dirección del blog Botón para suscribiros Que es gratis Y un montón De información Que complementa Este vídeo Así que un besito Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Chao!